Estamos con los trabajadores de Crufi, compañeros Alejandro Díaz y Leonardo Ferreira que están en conflicto con 85 trabajadores que se envían al seguro para conocer los motivos justamente del conflicto y un poco la composición de esta empresa que nos cuenten Bueno, esta empresa tiene más de 10 años en el mercado todos los años consecutivamente envía al seguro de desempleo determinada cantidad de trabajadores siempre es producción, cámara y depósito y este año nos encontramos que habíamos llegado a un acuerdo con la empresa y se enviaba un mes solo al seguro de desempleo se le daba la licencia, la gente volvía de la licencia trabajaba un mes y después tenía el seguro de desempleo este año nos encontramos con que mandaron a todos los trabajadores de licencia volvieron de la licencia dos meses de seguro de paro y no solo eso, sino que tercerizaron la parte de venta y bueno, la raíz del conflicto es esa la empresa está invirtiendo y como consecuencia van los trabajadores al seguro de desempleo para pagar la inversión y bueno, hoy en el día de mañana tenemos una reunión tripartita en el ministerio donde hay un posible acercamiento donde nos tuvimos reunidos con Castillo y se propuso un acercamiento bastante viable que nosotros ya le enviamos al ministerio y a la federación el acercamiento de parte nuestra, de los trabajadores cuál era la composición, nosotros queremos un mes solo de seguro de desempleo con un complemento de 4.000 pesos y eso sería, sería, o sea, como estaba establecido sin pérdida de licencia, ni a Inaldo, ni nada por el estilo todo lo que encierre pérdida, o sea, entraría adentro ese acuerdo que ya tuvimos un acuerdo hace dos años donde se envió gente al seguro de desempleo y se le dio un complemento de 2.500 pesos más el día de licencia, más salido vacacional o sea, lo que pertenemos es lo mismo un mes, pero subiendo el monto de complemento 4.000 pesos esa era la idea ¿Vienen con la carpa como medida desde hace dos semanas? Dos semanas Tuvimos cinco días bloqueando las puertas donde tuvimos una instancia en el ministerio en el Poder Judicial con el acta con la jueza que nos pidió que dejáramos libre el acceso pero que podíamos mantener la carpa en lo cual hasta el día de hoy seguimos con la carpa no se descarta de seguir con las medidas de la carpa solo que si mañana se cierra la negociación la Federación de la Industria Aléctrica tomaría también medidas arrancaría una hora de paro por turno y no se descarta un paro de 24 horas en la Industria Aléctrica Acá en total son 100 Sí, tenemos 200 trabajadores Afiliados somos 67 Afiliados somos 67 y los trabajadores que van al seguro desempleo son siempre 80 personas siempre los mismos nombres Entonces un poco, digo terminar con esta con esta jugada de la empresa de siempre los mismos de enviar al seguro desempleo siempre los mismos trabajadores y sin un motivo legal o viable de cómo es para enviar a los trabajadores Incluso el castillo que estaba como mediador puso una cláusula para que se estudiara el tema de la zafra para que justamente la llegáramos invierno y por baja temporada se envíen otra vez los trabajadores porque siempre va a pasar verano es verano y invierno es invierno y nosotros queremos trabajar todo el año Así que las perspectivas que tienen es esa mañana la reunión Mañana la reunión en el ministerio a la una de la tarde donde ya está establecido más o menos un acercamiento de las dos partes creo que nosotros llevamos un poquito más más cerca la cosa y bueno nosotros queremos negociar queremos negociar queremos que la empresa trabaje como tiene que trabajar pero nosotros queremos no perder el salario porque en realidad el seguro de desempleo lo están pagando los trabajadores que están trabajando es la realidad y no es justo que todo el Uruguay esté pagando la inversión de Crufi ¿Algo más que quieran agregar?